Sí pasa, pero yo diría que es mucho más extraño encontrar a alguien. No tenía el acceso a la información como la tenemos ahora. Y eso no te garantiza que vayas a ganar la partida o no. Ah, bueno, ya la regamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Stupid Talk, un podcast de Juegos de Mesa donde juntamos a tres individuos y un invitado, todos apasionados por el cartón. Los saluda Josh y como siempre me acompañan las voces del Freddy Krueger de los Fillers, Mario y el Jason Voorhees de los Juegos con Take That, Omar. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Buenos días en esta ocasión. Buenas tardes, buenas noches en el momento que puedan escuchar este programa. Gracias por estar nuevamente por acá con nosotros. Conozco a Freddy Krueger, pero ¿cuál es la referencia para Omar el día de hoy? El buen Jason Voorhees, el de Viernes 13. Aquí aprovechando que ya estamos empezando con el Spooky Month, Spooky Vibes. Excelente, pues pongámonos de a poco en el mood de estas cosas terroríficas. Bienvenidos. Josh, ¿cómo estás? Muy bien, aquí emocionadísimo por el invitado de hoy, pero fuera de eso, pues recuperándome un poquito de la espalda, pero aquí andamos, vivos todavía. Qué bueno, Josh. Sí nos has platicado que andas ahí con maniobras de esfuerzo físico, entonces pues con cuidado y bien protegido y bien listo para lo que pueda suceder. Sí, 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 y pues ya vamos, pues estamos emocionados aquí por el invitado, así que vamos a darle prisa a esto y déjame presentarlo, porque hoy también tenemos el gustazo, el honor, que nos acompaña desde las lejanas Europas, más específicamente España. Una leyenda, un neuro para muchos, recién salido de su mazmorra, Piru de la Mazmorra de Pacheco. ¿Cómo estás, Piru? ¡Madre mía, qué presentación! Así da gusto venir, ¿eh? No estás acercándonos por acá, Piru. Bienvenida a ti. Todo un acontecimiento. Pues no es fácil coincidir agendas y no es fácil conciliar los deseos de poder platicar contigo y hacer que se lograra, pero te agradecemos mucho que te tomes el tiempo y que puedas platicar acá con los amigos acerca de varias cosas. Esto no es una entrevista formal. Entonces, siéntete como en la sala de tu casa. Este es un lobby en el cual se trata de que nos compartas experiencias y te sientes a gusto. Pues muchas gracias y, como bien has dicho, ha costado un poco cuadrar horarios, sobre todo el tema de la diferencia horaria. Pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante, y ahora, pues, a pasarlo bien. Sí, 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 no importa. O sea, con tal de platicar, nosotros nos desmayanamos y esperamos que tú no madrugues tanto, ¿verdad? ¿Qué eres por allá? Aquí son las 7 de la tarde. 7 y 10. Está bien. Entonces, a lo mucho te interrumpimos la cena, pero de ahí no pasa. Sí. Para quienes no conozcan a Piru, y a lo mejor les suena el nombre de la mazmorra de Pacheco, hay una cosita que luego, luego quiero empezar a preguntar, y es, ¿de dónde nace Pacheco? ¿De quién fue la idea de meter el títer en la marioneta? Porque eso es algo que se ha vuelto súper característico de tu canal. Estoy seguro que algunas personas ubican más a Pacheco que inclusive a ti o a Michu, de repente. Sí, de hecho, alguna vez nos han dicho, hombre, tú eres Pacheco, ¿verdad? Y digo, bueno, casi. O sea, que nos ha pasado que Pacheco sea más famoso incluso de nosotros. Pues la verdad es que Pacheco ya existía de antes en una webserie que hicimos hace mucho tiempo, que se llamaba Canal Friki, y era pues uno de los personajes de esa webserie. Y cuando decidimos empezar el proyecto de juegos de mesa, fue justo el que sugirió que Pacheco fuera el jefe. Así que, pues justo dijo eso, y yo dije, pues si va a ser Pacheco el jefe, pongámosle un nombre Friki con el que nos sintamos identificados, que sea la mazmorra de Pacheco. Y así fue un poco como quedó. Aunque en realidad, siendo justos, el empuje inicial o el vamos allá fue de Chemi, que fue el que dijo, venga, vamos a hacer lo del canal de juegos, que creo que puede funcionar. Fue un poco el motor que hizo que esto arrancara. Ya el canal de YouTube, más de 100.000 suscriptores. Se dice fácil, pero es una historia de cuántos años, Piro? Diez años y pico, y la verdad es que muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo detrás. Ha sido duro, y ya son 102.000, o sea que ya van subiendo. De hecho, el último mes ha subido mucho, que ya se nota que se acerca la Navidad, pero ha sido muchos años de mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Y la verdad es que llegar a los 100.000 era, pues al principio era algo imposible para nosotros, ni nos lo planteábamos, pero según veíamos que existía la posibilidad, como cada vez como que lo esperábamos con más ganas, y cuando ha llegado, pues bueno, te puedes imaginar muy contentos del logro. Toda una celebración, muchas felicidades por ese logro, y ojalá y que vengan muchísimos más. Diez años entonces ya de historia, y creo que en el medio han pasado muchas cosas. Haznos un resumen, porque para nosotros es importante, pues que tanto la gente, los jugadores, y los generadores de contenido aquí en México, que sobre todo son quienes nos escuchan, algunos de ellos, pues se hagan una idea y tengan un overview, un panorama de esa gran historia, este Piru. Pues verás, haciendo un poco un resumen, empezamos sin mucha idea de a dónde llevaría esto. El primer año, pues empezamos con nuestro formato normal, los canales que había ya de antes, nos apoyaron, y nos abrieron un poco los brazos, cuando llegamos. Me acuerdo, por ejemplo, mi juego del mes, y Friki Guías compartieron muchas partidas con nosotros, y ya empezamos a crear contenido. Después de empezar a crear contenido, en ese momento no existía, por así decirlo, este formato, no estaba de moda, por así decirlo, no como ahora, que hay muchísimo vídeo de YouTube. Y pues hablamos con las editoriales, en el momento que teníamos una red social, más grande que Edge, que era una de nuestras editoriales de referencia, hablamos con ellos, y le dijimos, oye, mira que tenemos un canal de YouTube, que estamos empezando, y que si nos queréis enviar algo, que tenemos un canal, pues es muy chulo. Y al principio, como que no nos hicieron demasiado caso, fueron como, bueno, os mandaremos algo y demás, pero claro, enseguida empezamos a crecer, a crecer, y ellos vieron que esto estaba funcionando, y ya dijeron, uy, aquí hay que apuntarse, porque estos locos llevan un año, y ya tienen un canal bastante chulo, vamos a enviarle cosas. Y desde el principio, casi desde el principio, nos empezaron a apoyar con algo de material para poder enseñar en los vídeos, y eso pues nos llevó a empezar cada vez a colaborar con más editoriales, con más creadores, en más proyectos de gente que hacía Vercamis o Kickstarter, a, pues bueno, a jugar a todo lo que podíamos, a enseñar a jugar, y todo sobre ello desde el perfil de la divulgación, que aquí hago un matiz, porque nosotros no solemos hacer reseñas, yo no te enseño un juego y te digo, este juego me gusta por esto, me gusta por lo otro, es bueno por esto, es malo por lo otro, yo te enseño a jugar, juego una partida, y ya está. Y en algunos vídeos, puntualmente, sí que opinamos, o si estamos en un directo y me preguntas, te voy a dar mi opinión, pero en los vídeos, durante muchísimos años, nos hemos dedicado a divulgar, a enseñar los juegos, y a que la gente los pudiera conocer, y ya cada uno que diga, uy, este juego es para mí, me encanta lo que veo, o este juego no es para mí, y no me gusta lo que veo en esta mesa. Y pues eso, nos ha ido llevando año tras año, con cada vez más trabajo, porque cada vez ha habido más editoriales, cada vez más público, que ha ido creciendo y apareciendo en YouTube, y cada vez más, más de todo, más de todo en general, más redes sociales, más trabajo de redes sociales, más comentarios, todo es una cosa que ha ido creciendo, y que ha hecho que el trabajo al final, pues se multiplicara, y que fuera bastante, bastante complejo, y nos llegará a sacrificar, evidentemente, horas del día, horas de la semana, horas de nuestra vida, pues normal, cotidiana ya, es una parte muy importante de nosotros, y todo eso, nos ha llevado un poco al día de hoy, probando un montón de formatos, haciendo un montón de tipos de vídeo, partidas de rol en directo, o sea, secciones, podemos haber tenido, o contenidos diferentes, aunque parezca mentira, pues más de 50, porque hemos hecho cosas tan diferentes unas de otras, lo que pasa es que al final, con el marco de los juegos de fondo, todo parece, bueno, mira, están jugando, pero a veces han sido presentaciones, otras han sido directos, otras han sido top, otras han sido recomendados, otras han sido vídeos con ONGs, no sé, un montón de cosas. Y todo eso surgió gradualmente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sintiste esa transición de estar haciendo los vídeos por gusto, por intentar este, pues difundir el hobby, que me imagino que de ahí nace el canal con esa inquietud de mostrar los juegos, a ya tener que estar este calendarizando, a tener que estar hablando con las editoriales, programando, dando fechas, tener deadlines, que me imagino que al inicio no tenías, ¿cómo fue esa transición? Pues como fue poco a poco y al final era algo también un poco que organizábamos nosotros, pues se podía llevar, sobre todo al principio. Yo además ahora he cambiado el trabajo, pero antes estaba en un trabajo que me dejaba bastante tiempo libre y bueno, pues podía organizarme un poquito más. Y la clave de todo esto, pues yo creo que ha sido pues eso, que nos hemos podido organizar bastante bien, que las editoriales también han sido muy comprensivas, porque poca gente nos ha exigido algo, realmente más que exigir agradecían cualquier colaboración o trabajo que hiciéramos, así que ha sido bastante fácil. Y luego también había una cosa y es que, claro, nosotros éramos, bueno, y somos el canal más grande, o sea que cuando tienes una cosa así, algo tan grande, como que eso te da muchas fuerzas para seguir, por decir, ¿hasta dónde llegará esta locura? O sea, tienes 5.000, dices, jolín, el canal más grande que yo conocía cuando yo empecé en esto de YouTube tenía 6.000 y ahora tenemos 5.000, ahora 6.000, ahora 7.000, ahora 10.000, es como, ¿dónde va a llegar esto? Y eso te da también mucha fuerza para meterte un poquito más, para meterle ganas, para meterle trabajo. Yo creo que si después de 10 años tuviéramos 15.000, 20.000 seguidores, que sería un número muy, muy bueno, porque de hecho hay canales muy chulos, muy, muy chulos que tienen esa cifra, pues con todo el trabajo que tiene detrás, que es muchísimo, seguramente ya hubiéramos, nos hubiéramos rendido o hubiéramos empezado a hacer menos contenido o hubiéramos cambiado un poco algunos formatos, pero esa fuerza de decir, venga, que esto está subiendo, que el proyecto sigue subiendo, que aún no vemos el techo, eso nos ha ayudado y nos ha dado más fuerza. El cariño de la gente y la retroalimentación creo que es el motor más importante para proyectos como ese. Yo recuerdo que veniste hace un año a la Mega XP en la edición de 2022, veniste como invitado y ¿qué encontraste aquí, Pirú? Pues, a ver, yo siempre lo digo, es una cosa que yo creo que se sabe y es que en Latinoamérica, en Latam, la gente es como muy, muy, muy amable, o sea, en los comentarios, tú ves los comentarios de la gente y normalmente los comentarios de cualquier sitio en Latinoamérica son un poquito más calurosos y cuando fuimos allí ya alucinamos con ese calor porque era como si, no sé, parecíamos estrellas del rock y en el fondo nosotros nos vemos como gente muy normal que hace una cosa que les gusta y no pensamos realmente porque como cuando estás metido en un proyecto así no tienes tiempo para pararte, mirar atrás y tomar perspectiva y cuando vas a un sitio como fue la Mega XP que lo recuerdo como una de las mejores experiencias que hemos tenido con el canal cuando vas a algo así te das cuenta de todo ese cariño que tiene la gente y de lo importante que puedes llegar a ser para muchas personas sin casi haberte lo planteado de hecho con los años lo que tú decías que tienes toda la razón Mario al final el cariño de la gente es lo que te da las energías para seguir a mí me han hecho llorar con cartas que nos han mandado agradeciéndonos por nuestro trabajo gente que estaba pasando las cosas la vida momentos muy difíciles y nuestros vídeos le alegraban y le daban un poco de sustento y de aliento a mí he visto historias muy bonitas en las que hemos sido protagonistas indirectos y sin saberlo hemos sido capaces de ayudar a gente sin bueno sin sin darnos cuenta y es algo también y haciendo algo que nos gusta es algo también muy bonito y en México las sonrisas y los agradecimientos de la gente no sé eran un puntito más un nivel más de lo que tienes aquí en Madrid en España imagino que también vernos en un evento dices bueno mira los chicos de la más morra de Pacheco que guay pero claro estamos en México en la primera vez que íbamos a lo mejor no volvemos más o ojalá que sí pero claro vernos allí tiene que ser como wow han cruzado el charco y están aquí entiendo que la sensación es mucho más poderosa por lo difícil que puede ser encontrarnos allí cuando aquí en España pues bueno en los eventos es un poquito más fácil así que alucinados con la experiencia y deseando repetir la verdad fue una agradable sorpresa una inyección de buena vibra cuando hubo la oportunidad de convivir con ustedes te platico rápidamente que este pues obviamente yo físicamente pues no te identificaba y menos de espalda al inicio de la Meg XP y coincidí contigo en uno de los stands y te recomendé Ford y no me di cuenta que eras tú hasta que te fuiste caminando entonces la interrelación que hay entre los jugadores los visitantes y ustedes como generadores de contenido como digamos influencers de alguna manera para lo que es el mundillo de los juegos de mesa pues es bien bien curiosa porque como dices tú nos movemos en un plano en el que todos somos iguales pero sin embargo si hay una responsabilidad grande de que pues ustedes son los que dan la cara para hacer eso y otras cosas posibles ¿no? entonces vaya este pues sí ojalá y pudiera repetirse y te esperamos por acá una siguiente vez claro que sí sí la verdad es que sobre todo aprovecho este momentito para darle las gracias a Debir que aparte participa en la organización de la Mega XP y fue quien nos proporcionó un poco la oportunidad fue quien habló con nosotros quien nos dijo oye queréis ir tanto a nosotros como a la mesa de Dan como Análisis Parálisis Debir hizo una apuesta fuerte invirtiendo dinero pagándonos viaje y pagándonos estancia para hacer de ese año de la Mega XP un año diferente y muy bueno o sea bueno me gustaría pensar que muy bueno eso ya que cada uno juzgue pero la oportunidad de traer a medios de España que de otra manera hubiera sido muy difícil yo creo que ahí el trabajo de Debir y el esfuerzo y lo que hizo me parece un detalle muy muy bonito para la gente de México parece a mí me parece un regalo en realidad sí la verdad y fue la primera vez que empezamos a tener este visitas del extranjero también de diseñadores entonces creo que eso motivó a las personas aquí en México los animó y también creo que es un reflejo de un poco cómo se ha ido poniendo el foco en el hobby aquí en el país porque tengo que serte sincero yo creo que antes de pandemia el hobby aquí en México no era tan grande y después de pandemia explotó y creo que esa Mega XP fue un reflejo de todas las ganas de la gente que empezó a jugar durante pandemia y también empezó o los que ya llevaban un ratito tote ahí jugando pero no tenían un espacio tan prominente pues entonces sí la verdad es que esa fue una celebración para toda la comunidad y qué mejor que pudieron haber estado aquí precisamente fue la primera reunión o sea fue la primera salida al mundo exterior después del encierro entonces todo el mundo estaba ansioso y todo el mundo estaba con ganas de conocer a muchas de las personas que conocimos ahora sí que en línea o que conocimos por medios remotos así es aparte Debir trajo también a Erick Melán que tenía una cola tremenda de gente para que le firmara sus juegos y bueno se hicieron actividades y demás yo creo que fue un evento muy chulo muy chulo y claro si Debir sigue trayendo a gente año tras año que me consta que este año también llevo llevo a autores pues claro eso lo va a poner en el mapa la MegaXP como un evento de primera categoría porque la verdad es que yo se lo dije a la gente la gente en México cuando yo fui a veros pensabais que en España teníamos ferias como esa todos los días y la realidad es que ferias tan grandes como la que tuviste en la MegaXP en España puede haber seis al año y pues una Madrid otra en Barcelona otra en Sevilla otra en Córdoba pero España ya está lleno de ferias chiquititas de cien de doscientas de quinientas personas eventos pero luego eventos grandes como la MegaXP no hay tantos y no tienen nada que envidiar a lo que tuviste la realidad es esa definitivamente a nosotros nos llegó como un golpe porque así como decía Mario fue nuestra primera entonces fue llegar y encontrarnos con que esto estaba pues muy grande de repente justo Lang ahí parado al lado de nosotros nosotros que no conocemos nada fue un golpe bastante bastante de sorpresa para llegar y decir órale esto es mucho más grande de lo que alguna vez llegué a pensar y de repente ya nosotros siendo parte de él entonces sí fue una experiencia muy muy grata y luego si me permites cuando pasé por la zona de prototipos la gente allí tenía prototipos con una pinta muy muy buena o sea si algo tiene bueno México y algunos de los países de Latinoamérica Chile y demás que en Chile también le dan están haciendo un trabajo muy guay es que os fijáis un poco en lo que hemos hecho en España y podéis aprender de nuestros errores y de nuestros aciertos y podéis correr más o sea lo que nosotros a lo mejor hemos tardado 10 años en hacer vosotros lo podéis hacer en dos porque ya podéis ver que funciona que no funciona ya habéis visto las cosas en las que nos hemos equivocado las cosas en las que hemos acertado así que en realidad vosotros en México en Latinoamérica estáis avanzando muy rápido muy rápido muy rápido y hablando de eso pudiste darte una idea de más o menos cómo es el jugador mexicano para que lo compares con el español y qué tenemos en común qué tenemos en contra porque de lo poquito que he podido ver de de las conductas o las preferencias de los jugadores españoles es que a muchos igual que aquí en Latinoamérica les gustan los juegos que ustedes le llaman los juegos de puteo sin embargo con los años la gente que juega más acaba un poco pasando de los juegos con tanto puteo y prefieren juegos con pues incluso los cooperativos o colaborativos o juegos con menos con menos interacción negativa yo creo que así en diferencia pues en Latinoamérica es un poco como pasaba aquí en España en los 90 que te gustaban los juegos de 4 horas con mucha preparación con mucho despliegue con mucho trabajo porque con un manual bueno y se disfrutaban las 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 tazas de café largo sin embargo en España se disfrutan las tazas de café corto los traguitos y a otra cosa porque como tenemos menos tiempo y tenemos tantos juegos a nosotros nos es mucho más gratificante un juego que preparas en 20 minutos que juegas en una hora y que recoges en 10 y luego juegas a otra cosa así que yo la mayor diferencia es que allí seguís os sigue gustando los juegos un poquito más elaborados más largos y en España jugamos a cosas un poquito más rápidas y un poquito más más fáciles de sacar a mesa si me equivoco decídmelo porque claro vosotros lo sabéis mejor que yo vaya nuestra percepción hubiera sido totalmente distinta a esa creo que sí tal cual creo que digo hasta Josh lo ha comentado en muchos episodios todavía la naturaleza de nuestra de nuestro hobby sigue siendo muy party muy de fiesta muy relax y por otra parte ya tal cual los más experimentados sí disfrutan de un juego de 4 o 5 horas entonces sí pasa pero yo diría que es mucho más extraño encontrar a alguien algún euro gamer antes que a alguien que pueda jugar otra cosa más sencilla sí que es verdad que por ejemplo los grandes clásicos pues se juegan un tiempo y cuando has jugado a ellos pasas a otra cosa más moderna y por ejemplo en España la gente pues no juega tanto al Catán no juega tanto al Muskin no juega tanto a Ciudadela son juegos que jugaron hace 20 años y la gente está jugando otras cosas y allí en México imagino que seguís jugando a Catán seguís jugando a Muskin seguís jugando a los juegos de iniciación o los clásicos que se hicieron aquí muy importantes al principio y que ahora la gente pues como ya ha jugado un millón de veces pues ya ni siquiera recomienda y al final están menos menos en las mesas porque los que juegan más no es lo primero que te recomiendan si nosotros nosotros nos estamos encontrando una mezcla de opciones que ya está de algún modo curada o sea ya ya tiene una evolución en cuanto a ser preferida o no tanto entonces es más fácil como lo comentaba así que bueno que lo traías a la conversación el encontrar precisamente ese esas recomendaciones y tanto y tanto contenido sobre todo de canales españoles y muchos canales estadounidenses y ya de de buenos amigos mexicanos que se abocan precisamente a tantos y tantos juegos no solamente algunos en nuestro caso y creo que Omar estará de acuerdo que somos el mejor ejemplo de una de una evolución rápida o muy apresurada de tres años un poco más de tres años pero a ver para contextualizar a Piru o sea le estás diciendo que jugaste azul que jugaste Splendor y dijiste después voy a jugar on Mars de Vital Hacer así es el nombre Piru para allá iba para allá iba y no no es un asunto de preferencia es un asunto de disponibilidad porque todo está al alcance ya este precisamente para allí va mi comentario son muchísimos juegos y tú lo lo hablabas en uno de tus más recientes videos Piru acerca de la oferta que hay de tantos y tantos juegos de mesa es imposible casi quedarte en una preferencia para jugarla rejugarla mucho tiempo ¿no? sí efectivamente de hecho hablábamos también en otro de los vídeos de eso y a mí es verdad que a mí me gusta probar nuevas probar juegos nuevos probar cosas nuevas yo disfruto con un juego nuevo disfruto viendo un nuevo una nueva historia no sé repito menos partidas porque el canal me obliga también en cierta manera a probar cosas nuevas pero es cierto que a mí me gusta si no me gustan a probar cosas nuevas yo creo que no podríamos estar aquí porque al final gran parte de nuestro trabajo consiste en probar esas cosas nuevas y probando cosas nuevas descubres joyas a las que a lo mejor le estás dando muchas partidas durante un mes o dos y luego las dejas un poco apartadas pero a las que te gusta volver de vez en cuando pues dices uy que hace mucho que nos saco este juego vamos a volver a echar unas partidas pero luego juegas otras cosas que te gustan menos o que no son de tu estilo o que son incluso para más jóvenes infantiles juegos infantiles juegos familiares y esos pues los pruebo y se quedan en la estantería o se regalan pero bueno es un poco la cosa de nosotros porque a mí personalmente me gusta probar mucho si no sería complicado tendríamos una mazmorra llena de llena de campañas del Hero Quest sí y aparte también es lo que nos gusta más o sea si nosotros pudiera en realidad si nosotros tuvieramos que elegir 5 o 6 juegos para hacer haríamos partidas de rol de daños a dragons haríamos la llamada de chulu haríamos Hero Quest haríamos decen haríamos un par de cosas más y ya y nos dedicaríamos a hacer las campañas y a disfrutarlas y estaría muy guay porque eso también me mola lo único que es verdad que cada vez cuesta más encontrar tiempo y desde un inicio la intención del canal fue meter los juegos de rol o eso fue algo que fue naciendo cuando tú ya jugabas ¿cómo fue que encontraste esa armonía? porque si bien es cierto que son hobbies que comparten cierta esfera también son son diferentes y la audiencia puede ser estoy seguro que tienes gente que juega rol pero que no juega juegos de mesa entre las personas que te ven y viceversa efectivamente pues la realidad es que nosotros evidentemente empezamos jugando a juegos de mesa cuando éramos pequeños pero enseguida descubrimos al rol y el rol le hemos dado muchísimas muchísimas partidas hemos jugado muchísimo a rol es una cosa que nos gusta mucho nos apasiona así que cuando empezamos el canal teníamos claro que alguna cosa de rol querríamos hacer la idea era hacer algo de juegos de mesa pero yo no recuerdo en qué momento se hizo partida o cómo salió pero no sé fue algo natural para nosotros porque era lo que nos gustaba lo que sí que me ha recordado y es algo curioso cuando empezamos con el canal dijimos vamos a hacer vídeos abriendo los juegos el típico unboxing vamos a hacer vídeos enseñando a jugar el típico cómo se juega el típico tutorial pero también dijimos podríamos hacer un tercer vídeo para ver qué tal funciona jugando a los juegos y dijimos va pero eso lo va a ver alguien eso no lo va a ver nadie un vídeo jugando eso tiene que ser muy rollo ¿no? como con los videojuegos pero juego de mesa bueno venga vamos a hacer partidas y nos decidimos hacer partidas sin tampoco porque claro en esa época yo creo que casi nadie o nadie hacía partidas en mesa con una cámara delante y nos empezamos a hacer esas partidas y vimos que los unboxing y los cómo jugar te traían a la gente pero que las partidas te la fidelizaba hacía que se quedaran y aparte ayudaba mucho más a entender los juegos que yo te puedo contar de que va un juego pero muchas veces hasta que no me ves tirar los dados mover los cubitos o preparar mi miniatura no entiendes exactamente cómo funciona una mecánica así que fue un acierto casi que salió un poco de casualidad yo creo que mucho tiene que ver que era un territorio virgen o que era poco explorado entonces las opciones eran muchas y quiero aprovechar que hace rato en tu oferta de lo que nos platicabas decías que ya nos podemos dar cuenta en lo que ustedes se han equivocado o el mercado o los jugadores allá en España ¿tú qué podrías resaltar como grandes puntos en lo que deberíamos tener cuidado en esta evolución que va retrasada muchos o varios años respecto a ustedes Piru? A ver Mario el problema gordo que tenéis en realidad es que nos dejan comprar juegos España sin sangraros en la vida o sea es carísimo comprar fuera es una pena porque si las fronteras estuvieran más abiertas imagínate imagínate cómo crecería y sería un boom pero vamos rapidísimo pero claro como tenemos las leyes que tenemos y los gobiernos que tenemos es una pena pero bueno respondiendo de verdad a tu pregunta cosas que podáis mejorar que hemos podido hacer mal pues a ver por ejemplo por ejemplo se me ocurre a la hora de crear juegos que es algo de lo que hemos hablado en el canal hemos hecho muchos vídeos y hemos intentado ayudar mucho a los creadores pues siempre les damos muchos consejos y uno de los consejos sería menos es más hacer juegos más rápido más sencillos que tengan una buena historia o una buena mecánica o que funcione bien pero no perder mucho el tiempo en hacer una cosa súper grande que se pueda romper por 20 sitios pues para la hora de crear juegos yo os diría cread cosas un poco más sencillas y luego ya iré subiendo el nivel poco a poco cuando haga falta y hilado con todo eso a la hora de crear prototipos nunca os gastéis dinero en ilustraciones al final cogeis dibujos de internet de cualquier lado que los haga una IA da igual porque para hacer un prototipo realmente no necesitas nada luego cuando tengas el juego final pues ya pagas al ilustrador al maquetador y te haces lo que quieras pero en realidad para crearte tu prototipo no gastes dinero porque luego una editorial lo puede cambiar de arriba a abajo es un poco para el tema de creación que podemos dar 50 consejos más como afición pues a ver comprad menos y jugad más que es algo en lo que nosotros estamos fallando porque estamos comprando mucho y estamos jugando jugando menos y aquí el problema que estamos empezando a tener es que hay muchísima editorial muchísimos juegos pero no hay tantísima gente que juegue para la oferta que hay tenemos demasiada oferta pues también hay que tener un poco de cuidado a la hora de montar un negocio relacionado con el mundo de los juegos de mesa para intentar no ser una editorial más llenar el mercado de juegos y que al final no tengas no tengas un no sé no tengas un en hueco para tu espacio para tu editorial así que fijaos un poco de cómo van poco las cosas por aquí por España porque la realidad es que ahora mismo hay quizás demasiados juegos para lo que es la afición que tenemos aquí por eso a ver si abre las fronteras y os podemos enviar cositas que están todas las editoriales locas estaría bellísimo que te digo sí oye ya marcaste ahorita varios ángulos pero creo que lo único que nos hace falta cubrir es respecto a la generación de contenido ¿cuál pueden ser las fortalezas que puedes permear ahorita que nos sirvan y que nos den todo el impulso que necesitamos? Pues a ver la realidad es que YouTube cada vez va un poquito peor de hecho si nosotros empezáramos ahora un canal mañana mismo la mazmorra de Pacheco 2 o el Tanjon de Pacheco seguramente bueno seguramente no no nos iría tan bien como cuando empezamos porque tuvimos la suerte de empezar en el momento justo en el momento indicado a la hora precisa el día guay o sea cuando no había tantos canales cuando no estaba todo tan masificado entre cambios de algoritmo problemas y demás y que hay muchísima gente ahora es muy difícil crecer así que al final los consejos de antes vuelven a ser los de ahora que son haz esto para divertirte ¿vale? el YouTube o un canal de YouTube tiene que ser el medio pero no el objetivo el objetivo no es hacer un canal de YouTube y ni hacerte famoso ni hacerte rico porque eso no va a pasar tiene que ser el medio para algo para comunicarte para que te conozcan para no sé lo que quieras pero pero no pienses que esto puede ser montarte un canal y ganar dinero porque no va a funcionar y luego a la hora de montar un canal o de montar una página de Instagram un canal de TikTok etcétera la persona es muy importante y con eso me refiero a que al principio se veían muchos unboxing que eran solo humanos que no se veían a las personas y es que la gente no empatiza con las manos tú puedes tener una mano muy bonita pero la gente no se acuerda de tus manos al día siguiente pero si te ve la cara si tú sales presentando el vídeo hola soy fulanito te voy a enseñar el juego que me acabo de comprar luego pasas a Zenital y enseñas el juego pues la gente ya te identifica y pasa un poco lo mismo con Instagram puedes poner millones de fotos estupendísimas de juegos de mesa pero si sales con ellos la gente va a empatizar mucho más con tu medio que si solo salen los juegos porque los juegos están en muchos sitios pero tú no o sea al final la persona es importante así que mi consejo sería ese sería que vuestra imagen también sea parte del proyecto y que intentéis que la gente os conozca y os reconozca y que cuando vean las cosas que queréis mostrar pues ya digan ay mira este es el canal que me gusta este es el chico que le he visto o la chica que la he visto enseñar los juegos yo creo que eso también es muy importante y es que la verdad si tienes toda la razón cuando creas un proyecto de juegos de mesa creo que todos todos los proyectos la gran mayoría han nacido por pura pasión por el deseo de mostrar el hobby que tanto nos gusta por el hecho de de inclusive hasta encontrar gente ¿no? así de híjole en mi ciudad nadie juega pues ya un canal y ahí que me vayan mandando mensajitos de oye vente a jugar acá cosas así este creo que es una de las cosas que más valoro de este hobby toda la interacción que hay con las personas como es un hobby que no es como los videojuegos en el cual puedes estar en tu casa y ahí jugando y quizá nunca conozcas a las personas con quien juegas el juego de mesa te hace sentarte frente a otra persona y mínimo mínimo tienes que hablar para explicarle tu turno ¿no? entonces creo que esa es una gran ventaja y algo que valoramos mucho de los juegos de mesa si la parte social es sin lugar a dudas lo que lo hace grande este mundillo lo que lo hace fuerte así es oye me da curiosidad tú dices que el canal lleva 10 años imagino que jugabas ya antes ¿cómo fue que entraste a este mundito de juegos de mesa? porque estoy muy seguro que los juegos que tú con los que tú empezaste van a ser algo diferentes o la experiencia diferente no sé ¿cómo estaba el hobby allá en España cuando tú comenzaste? pues yo empecé con bueno en realidad aquí en España yo llevo jugando toda la vida prácticamente y yo empezaba con juguetes lo que son juguetes y con juguetes me refiero a los juegos de mesa masificados como la operación el quién es quién el cluedo el misterio en mi época juegos que que se compraban los niños para jugar pero ya lo que sería un juego más moderno un juego más especialista fue con 14 años cuando aprobamos el giro quest que es cierto que no es un juego perfecto tiene muchas cosas que se podrían mejorar de hecho la nueva edición ha arreglado muchas de ellas pero esa primera primera experiencia con el giro quest con ese mundo de fantasía espadas magias orcos goblin todo eso nos caló muy hondo y fue un poco lo que nos empezó a hacer que nos gustara todo este mundo de la fantasía yo ya había leído el sien de los anillos o me lo estaba leyendo porque yo me lo leí con esa edad más o menos así que era un mundo que me gustaba ya una fantasía que me evocaba cosas muy guays y al poquito empezamos ya a jugar al rol al señor de los anillos y poquito después al rol de Dungeons and Dragons o sea que todo fantasía como veis fantasía épica y luego a partir de ahí pues ya empezamos a conocer más juegos de mesa más juegos de rol los primeros juegos de rol que conocimos pues fueron el señor de los anillos Dungeons and Dragons y Vampiro Vampiro la mascarada serían un poco esos tres pilares y Star Wars de seis serían esos esos juegos en los que empezamos con el rol y de juegos de mesa pues lo que había hace 30 años que había pues a lo mejor 10 lanzamientos al año o 15 o 30 pero vamos no a la semana como ahora y yo jugaba al Musking jugaba al Ciudadela o sea los que he comentado al principio jugaba al Catán jugaba al Si Señor Oscuro jugaba al Carcason jugaba al Aventureros al Tren a esos juegos que siguen siendo clásicos a día de hoy que siguen funcionando que se siguen vendiendo porque Catán aunque os decía que en España los jugones más jugones ya no lo juegan es cierto que se siguen vendiendo muchísimos Catanes siempre hay gente empezando empezando con el juego que les suena más o que alguien les ha regalado así que serían esos juegos con los que empezamos tanto en rol como en juegos de mesa hace pues eso unos 30 años aproximadamente no y yo me siento viejo diciendo que empecé en el 2014 a jugar santo Dios no 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 mis respetos o sea yo yo andaba en andadera cuando tú ya corrías maratones no pero a ver tampoco pasa nada en realidad a mí me ha gustado mucho jugar toda la vida y de hecho hemos jugado mucho más tiempo al rol que a juegos de mesa empezamos con Hero Quest pero luego lo que nos encantó fue el rol y estuvimos jugando mucho 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 tiempo a juegos de rol y alguna cosita de mesa pero muchísimo rol así que realmente o sea eso no te hace mejor que nadie simplemente pues es la experiencia más que mejor que nadie es la suerte que hemos tenido hemos tenido la suerte desde muy pequeñitos poder jugar un montón de juegos de rol y algunos juegos de mesa y hemos tenido esa ventaja esa suerte no es por empezar antes no te no te conviertes en un experto porque al final eso eso para eso que estudiar yo lo quiero estudiar al final lo que te convierte es alguien para mí llevar 30 años jugando te convierte en alguien que ha tenido mucha suerte y ha podido disfrutar durante mucho tiempo de este hobby nada más no lo decía por eso sino por la envidia o sea yo en el 2014 decía chin ¿por qué no conocí esto antes? sí entonces sí sí no no o sea porque en el 95 yo ya estaba vivo y podría haber agarrado un Catán pero no tenía no tenía el acceso a la información como la tenemos ahora la óptica de ambos creo que tiene mucho sentido y tiene mucho mucha explicación porque pues uno se va haciendo viejo digo perdón por utilizar las las palabras creo más adecuadas ¿no? y es un es un hecho quien me conoce pues yo ya estoy por ahí de los 50 altos o 50 50 bajos más bien 50 bajos sí entonces podría parecer que uno está en un ambiente o en una situación en la cual pues no corresponde por muchos pues prejuicios o por mucho como se dan las cosas ¿no? sobre todo por el término jugar pero pues nunca es tarde digo aquí la recomendación siempre ha sido que que siempre hay un momento y una oportunidad para pues que que esa convivencia sea enriquecida con experiencias como en este caso los juegos de mesa los juegos de rol los juegos de cualquier tipo ¿no? pero si es un hecho Perú y creo que estarás de acuerdo que la la perspectiva cambia ¿no? las emociones cambian ¿cómo te ves ahora después de tanto tiempo? ¿qué tan diferente eres? pues lo primero que voy a resaltar es que tú teniendo 50 y algo puedes sentarte en una mesa a jugar con alguien de 20 y pico y eso es maravilloso porque no hay diferencias en el juego son dos cerebros jugando dos personas y es algo muy bonito porque una actividad en la que podéis competir o compartir porque hay juegos de competir y juegos de compartir que podáis disfrutar de esa actividad con esa diferencia de edad con 30 años de diferencia de edad no hay tantas cosas en realidad y me parece algo que es muy muy chulo el que el que frente a un tablero frente a unas cartas frente a un juego todos tengamos luego el mismo perfil y hablando un poco de lo que me comentabas del tema de los años o como me veo es verdad que al principio cuando nosotros empezamos pues no entendíamos o no conocíamos tanto de los juegos simplemente los jugábamos y con los años y con el canal hemos aprendido también lo que hay detrás de los juegos los autores los creadores los ilustradores maquetadores incluso editoriales yo jugaba un juego que me gustaba pero no sabía que había un autor un autor detrás yo no sabía que era Klaus Tuber me daba igual o sea yo quería el Catán y yo jugaba un juego y decía uy que juego más chulo pero no se me ocurría que si yo buscaba ese juego que me había gustado tanto buscaba el autor ese autor podía tener más juegos que me podían gustar también como pasa ahora que dices uy me ha encantado Vita la Cerda pues puedo jugar a esos juegos porque sé que lo que este hombre hace me ha encantado el Fritzelius pues eso antes no existía y lo que veo ahora es una mayor conciencia de un mayor entendimiento de todo lo que hay detrás de un juego que era algo que hace 20 años o hace incluso 15 ya no te voy a decir ni 30 ni 25 hace 15 años yo simplemente jugaba para divertirme y no profundizaba nada más ahora juego para divertirme pero sé apreciar el arte que hay detrás sé apreciar la mecánica que hay detrás el esfuerzo editorial que hay detrás ahora veo muchos más matices y es como un poco cuando Matrix ve Neo y ve todo en verde pues es un poco he visto ahora Matrix y veo todo lo que tiene extra el tema de los juegos y también es una cosa apasionante decir Jolín esto que me gustaba tiene hasta más matices de los que yo creía claro porque hay una evolución también de juegos es decir la oferta se va ampliando y cada vez hay más y más juegos y uno no termina ni siquiera de conocerlos mucho menos de jugarlos o tener la oportunidad o el tiempo o el dinero o incluso de poder hacer que varios o muchos de ellos pasen por tu por tu testeo por tu disfrute es un hecho que no da la vida para tanto entonces algo que hemos impulsado mucho aquí en el canal es que aprendamos un poquito a ser selectivos a que vayamos identificando nuestras fortalezas nuestros gustos y pues depurando nuestras fuentes de información para hacer un poco más llevadero y sencillo el escoger un juego y que sea apto para ti o para lo que estás buscando tus circunstancias y un ejemplo de ello es lo que comentábamos ahorita yo me he dado cuenta que los nuevos jugadores la gente que va llegando al hobby creo que de manera natural está llegando en las etapas jóvenes sin embargo el papá el tío gentes mayores que de repente se ven con ese conocimiento del juego nuevo en casa del canal que están viendo los jóvenes etcétera de a poco se empiezan a contagiar y también muchos de ellos a participar del hobby entonces una situación bien bien reconfortante y padre como decimos aquí en México el ver eso y tú hablabas acerca de la gente que te ha dejado mensajes que te ha escrito en situaciones muy emotivas y pues es lo que queda como pago porque vivir de ello pues no es posible tú ya lo dijiste muy bien si no es posible o sea si quieres vivir de esto tienes que ser con cosas relacionadas por ejemplo pues montándote un Patreon montándote una editorial montándote una tienda de juegos o un café de juegos no sé alguna otra cosa o rentabilizando mucho a Twitch dedicándole muchas muchas horas y al final pues es algo que si tienes un trabajo normal no vas a hacer porque al final es muchísimo trabajo para poco beneficio de hecho el canal da muy poquito beneficio y nosotros si lo tuviéramos por necesidades económicas hace mucho tiempo que lo hubiéramos dejado y nos hubiéramos dedicado a cualquier otra cosa eso es eso es un hecho realidad sí claro y bueno pues siempre queda esa como decía esa satisfacción porque porque el mundillo de los juegos de mesa pues brinda un satisfactor bien emocional bien chingón y pues cabe la la toda todo el empuje de la gente que lo hace como tú pues ahora sí que sin intereses de por medio ya si alguien pues de entrada por ahí monetiza de rebote pues que bien y que bueno que muchos lo hacen pero pues no es la intención final acá hay muchos muchos generadores de contenido y de todo tipo pero creo que el corazón está por delante y ahí sí creo que es una fortaleza de que nosotros tenemos de empuje y de ganas que va a llevar sin duda a una situación distinta en algunos años en el corto plazo ¿no? pues sí esperemos pero de todas formas hacemos esto de todo corazón y pues es lo que importa porque como dije este hobby nos apasiona y pues es algo que amamos y es algo que que si me hubieras dicho que yo nada más por hacer el podcast hubiera tenido la oportunidad de conocer a Piru de la mazmorra de Pacheco a lo mejor no te lo creo pero bueno ahorita estamos aquí platicando con él y todo y quiero aprovechar que Piru es de la vieja escuela lo digo con todas las buenas intenciones es con cariño claro exactamente ¿cómo has visto tú Piru? porque me llama mucho la atención la implementación de las apps en los juegos de mesa porque hay un sector que está muy renuente y hay otro sector que creció con las apps entonces se les hace lo más normal ¿cómo ves? ¿te gusta? ¿no te gusta? si te gusta ¿qué tanto quieres que se involucre en el juego? pues yo soy team team app o sea a mí me gustan me gustan las aplicaciones y creo que me han dado cosas muy muy chulas en los juegos de mesa yo entiendo entiendo las reticencias de mucha gente que hay gente que te dice pues a ver yo me junto con los amigos y lo hago porque estoy todo el día con un ordenador y yo no quiero jugar con una pantalla de por medio porque ya lo hago en mi vida cotidiana lo entiendo lo entiendo y lo respeto y es totalmente lógico no entiendo por ejemplo cuando alguien te dice es que las apps no me gustan porque luego no puedes jugar al juego porque se queda obsoleto porque la tecnología te ha demostrado que todo vuelve a poder utilizarse como seguimos jugando a juegos de 8 bits como si nada cualquiera puede bajarse un emulador y jugar a juegos que tienen 50 años los primeros juegos que había así que yo soy de los que les gustan las aplicaciones creo que pueden dar algo muy chulo por los juegos de mesa y es cierto que claro yo como decía soy vieja escuela que aquí el ser un viejo juego no es nada malo y yo soy vieja escuela y yo podía podía no gustarme podría estar más anclado a lo anterior pero yo creo que soy de las personas que disfrutan de las cosas nuevas que les gusta probar cosas nuevas que no se cierra a nuevas partidas o nuevos modelos de juego y luego ya los prueba y le gustan más o le gustan menos pero yo intento intento jugar a todo lo que puedo y no decir que no a prácticamente nada y he tenido muy buenas experiencias con aplicaciones y creo que son herramientas muy muy útiles con las que sin ellas algunos juegos no funcionarían igual de bien por ejemplo por poner un ejemplo los Unlock me parece que con la aplicación ganan muchísimo y están muy muy bien y yo no me los imagino ya sin ellas y me parecen más divertidos que otros juegos de escape que no tienen aplicación y luego por ejemplo Mansiones de la locura el 2 está mucho más equilibrado que el 1 gracias a esa aplicación que a mucha gente no le gusta pero la realidad es que yo jugaba al 1 y podía hacer lo que quisiera con los rivales y en el 2 con la aplicación como todos nos enfrentamos a la aplicación estamos en igual de condiciones el otro punto por ejemplo en el que a lo mejor mola menos o gusta menos es en el Destin el Destin 2 sin aplicación era genial y con la aplicación también mola mucho pero no es el mismo juego yo creo que alguien que fuera muy fan del Destin 2 podría decirme que el nuevo Destin pues no le gusta por aplicación y creo que podría tener todo el sentido del mundo pero habrá gente que el anterior Destin no lo haya jugado o le diera igual y esta nueva versión pues sí que le dé la diversión que necesita imposible evitar las nuevas tecnologías en las implementaciones que hacen en los juegos de mesa pues es parte de una evolución normal y así debería ser como en todos los ámbitos artísticos y recreativos y todo esto entonces pues hay que aprender a vivir con ello sí, sí o sea renovarse o morir como se suele decir y bueno al final seguro que aunque a alguien no le gusten las aplicaciones encuentre algún juego que gracias a la aplicación pues le gusta más y lo contrario claro evidentemente pasando al plano un poco más personal Perú qué es odioso para ti en una partida tienes rivales incómodos que no disfrutas sentándote a jugar pues a mí me cuesta cuando los jugadores tienen mucho mucha parálisis por el análisis mucho AP es una cosa que que bueno yo con el tiempo he trabajado y tengo compañeros en el canal que juegan más despacio pero es cierto que yo suelo jugar bastante rápido normalmente y yo entiendo que cuando juegas pues en algún momento puedes tardar un poco más porque estás pensando tu jugada y demás pero hay gente que tarda muchísimo en hacer cualquier cosa y claro en juegos que son más densos que son más largos cuando la gente tarda mucho en pensar al final pues acaba la experiencia de juego acaba siendo un poquito peor y es la parte que lleva un poco un poco peor esa esa parálisis en el análisis que se puede dar en los juegos perdóname que claro que una vez por adelantado hacia así esa posible partida ojalá y alguna vez se ve de una vez te pido perdón si es es un chico pausado pero pero bien o sea a final de cuentas cuando hay una resolución de tu análisis es muy buena casi siempre entonces nada eso con cuatro con cuatro palizas se lo curo por supuesto oye como lo enfrentas piru o sea que le avientas por ahí un vaso o que este que haces para que no se dé no a ver si en realidad que alguien juegue despacio no debería molestarme la clave es que es algo el problema es mío no es suyo no es de la persona que juega despacio y yo intento pues asumirlo decir venga pues soy yo que soy un ansias que voy muy rápido siempre yo cuando juego normalmente cuando estoy moviendo mi figura o mi cubo o haciendo mi acción yo ya tengo pensado lo que voy a hacer las próximas tres acciones o dos depende del juego lo difícil que sea pero normalmente yo ya sé lo que quiero hacer casi pues los próximos dos, tres turnos así que cuando llega mi turno solo tengo que hacer lo que quería hacer o si la situación ha cambiado pues hacer una de las variantes que tenía pensadas o sea que más o menos cuando yo juego voy haciendo como varias partidas en mi mente pero claro cuando llega el turno mucha gente mucha gente que dice a ver cómo está la partida vale pues a ver qué puedo hacer pues a ver pues puedo hacer esto o lo otro ah mira esto también y es la parte que es como ah o sea que la realidad no es que los demás jueguen lento es que yo pues a lo mejor juego más rápido y ese es el problema así que nada lo que hago es que le suele decir vamos te toca tu turno venga venga puedes hacer esto esto y esto a veces incluso yo les doy buenos consejos lo que yo creo que son buenos consejos para que para desbloquearles es decir ah es que no sé qué hacer pues mira si coges esto te ganas dos de esto y tienes esto y es muy buena opción ah pues vale pues hago eso genial ya está me toca bien eso está muy bueno y hasta para evitar que te bloqueen creo que pues dar ideas para que no estorben es muy bueno no pero yo doy buenas ideas si con la idea me bloqueas me bloqueas y punto si yo te gano es porque he jugado mejor que tú no porque tú no has visto algo si tú no ves una jugada de hecho en mis partidas lo veréis en nuestras partidas hay veces que me pico más que una mona y no te digo ni mu pero en otras por ejemplo hace poco grabamos la partida de lobos que aquí lo edita Mevo Games que es una empresa portuguesa y pues en los últimos turnos yo le decía a bella cámara pues si haces esto haces esto y te ganas estos puntos acabas tú la partida y así evitas que yo juegue te voy un poquito mejor si tal y digo pues haz eso acabas tú la partida y evitas mi turno vale tal no sé qué y al final pues ganó ella pues si yo me callo hago yo mi turno me gano unos puntitos y a lo mejor no hubiera ganado pero ya te digo yo que algunos más le raspo algunos puntos más le quito pero es verdad que si sabes jugar al juego que ya es su primera partida yo había jugado más lo lógico es que ella intentara terminar el turno para hacer la puntuación ya y que yo no ganara más puntos así que es un consejo que yo creo que le tengo que dar a un primer jugador cuando ya tiene la partida resuelta porque ha funcionado mejor que yo en el juego claro pues dicen que un gran poder conlleva una gran responsabilidad entonces si tienes la habilidad y tienes la el análisis resuelto para varias partidas en adelante pues es difícil encontrarte un rival un rival de estatura ¿no este Piru? bueno te creas pierdo mucho porque al final en los juegos también por un lado está la suerte por otro que yo tengo yo puedo tener pensadas tres estrategias pero si una es tirarme por un puente la otra dejarme coleta que no tengo pelo y la otra es hacer deporte que hace 10 años que no lo hago pues evidentemente no van a funcionar una cosa es tener muy buenas muchas estrategias y otras que sean buenas ¿vale? yo tengo pensado mis turnos a lo mejor mis próximos tres turnos pero no significa que sean unos turnos buenos es la táctica que yo voy a seguir sí por supuesto entonces tú activamente evitas juegos que sepas que ya sabes que dan muchísima parálisis por análisis no sé por ejemplo Five Tribes no los evito no los evito pero es verdad que si lo juego y me da una mala experiencia seguramente no repita pero no diría ¿no repitas con el rival o con el juego? incluso con el juego porque digo uff esto tiene mucha bueno esto tiene mucho es muy largo muy así no sé probablemente haga que no me guste tanto un juego por la sensación de análisis parálisis que da a los jugadores pues fíjate que es la primera vez que escucho ya de manera profesional alguien que dice bueno tengo preferencias por ciertos tipos de juegos tengo la fortuna de tener ciertos grupos de juego y también tengo una capa adicional en donde hago una combinación de ambos para evitar que alguien que pueda atorarse en este juego no porque no entonces eso lo da años y años de experiencia jugona y que padre que puedas ya hacer algo así al final somos personas y evidentemente yo tengo muchos amigos con los que juego y hay grupos a los que sé que les puedo sacar cosas más difíciles y otros a los que sé que les tengo que sacar cosas más sencillas pero no pasa nada porque la clave es que siempre hay juegos para disfrutar y pasarlo bien y ya está y luego tengo gente que juega súper súper bien y sé que si tengo un juego más complejo lo puedo jugar con esa persona y seguramente me gane y disfrutarlo oye es que es algo que ya también hemos platicado aquí a veces somos muy egoístas para seleccionar un juego porque me gusta porque es mi juego porque lo vi lo analicé lo aprendí a jugar o me lo enseñaron etcétera y lo quiero porque lo quiero y otra cosa muy distinta es cuando pues haces o lo ves en perspectiva de la experiencia que vas a tener ¿no? como tú dices puede ser nada más para la casa para los hijos para cierto grupo o cierto invitado etcétera ¿no? eso es muy padre Yo la verdad es que sobre todo es eso yo tengo la cosa o el problema o la peculiaridad de que no elijo juegos por egoísmo de quiero jugar a este que me encanta sino es más bien es el egoísmo de tengo que jugar a este porque tenemos que hacerle vídeo en el canal y tengo que probarlo mis amigos ya saben que si vienen a casa les va a tocar probar un juego nuevo que estoy preparándome para el canal además exacto exactamente ¿y tú eres quien enseña todos los juegos a todos tus amigos cuando van a tu casa a probarlos? en 95% de las veces sí hay veces que no que viene alguien con el juego y enseña pero casi siempre cuando vienen a casa soy yo el que el que lo enseña en el canal por ejemplo Chemi se prepara algunos juegos así que es él el que lo cuenta pero en la vida cotidiana casi siempre soy yo ¿qué tips tienes para la gente que porque mucha gente les encanta jugar pero no les encanta enseñar entonces eventualmente si estás en este hobby sí o sí te va a tocar enseñar un juego de mesa ¿qué tips puedes dar? pues mira hay un consejo muy bueno que me dieron a mí y que intento aplicar siempre y es que cuando empiezas a explicar un juego tienes que contar qué hay que hacer para ganar en este juego hay que ganar hay que hacer puntos de victoria en este juego hay que derrotar al rival en este juego hay que conseguir vino porque el vino da muchos puntos y al final se transforma en oro en este juego hay que hacer tal porque así todo lo que expliques después la gente lo va a relacionar y lo va a aislar con la idea de ganar esos puntos y tú le dices que en un juego tienes que hacer vino y eso te va a dar muchos puntos cuando empiezas a contar en la mecánica y les cuentes pues que tienen que conseguir vino de un tipo vino de otro mezclarlo para hacer un vino mejor van a decir claro un vino mejor me dará más puntos que es lo que hay que hacer para ganar y con esa pequeña en ese pequeño consejo de contarles que hay que hacer para puntuar para ganar mejor dicho ya vas a hacer que toda la explicación sea un poquito más sencilla porque la gente va a ir cogiendo conceptos y los va a juntar para ver cómo los puede utilizar para ganar y luego yo siempre empiezo contando un poco de qué va el juego pues este es un juego de hacer combos con cartas no sé qué de acabar con el rival luego cuento un poco de la preparación muy poquito hemos puesto aquí un poco el ejemplo que hago con la mesa cuando hago cuando hago tutoriales en el canal pero no tan elaborado como en el canal pues hemos preparado los componentes tenéis una mano de cinco cartas que es vuestra mano inicial tenemos aquí el tablero empezamos aquí tal tal y empezamos con el turno y ya les cuento el turno pues cómo funciona y demás no les cuento muchas veces todos los detalles a veces porque se me olvida y según vamos jugando pues les cuento más cosas o alguna vez si algo no es muy importante por ejemplo hay una fase de mantenimiento pues cuando llega a esa fase de mantenimiento les cuento y ahora aquí hacemos el mantenimiento que hay que simplemente levantar las cartas pagar monedas por tal y coger y alimentar a los trabajadores y ya está sí porque luego he estado varias veces en la situación de que ya terminaron de explicar y suele salir la pregunta de oye y bueno y cómo gano como que esa pregunta de y cómo gano y la de y cuándo se acaba el juego son como que las que más suenan durante algunas explicaciones en las que he estado sí sí eso también es bueno decir pues son tres rondas están no sé qué así que eso sería un poco por encima y ya os digo yo no hay gente a la que le gusta que le cuenten absolutamente todo de un juego antes de empezar a jugar a mí me da igual a mí si me dan los fundamentos básicos ya puedes ir ampliando información según juguemos pero yo creo que a mí me gusta el camino intermedio contar un poco lo que necesitas para jugar y según vayamos jugando pues te cuento más porque si te cuento todo cuando empieces se te va a ver olvidado ya cuando llegue tu turno te diría pues mira ahora recuerda podrías hacer cuatro acciones que tenías entre esta 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 y esta pues en vez de recalcártelo hasta la saciedad pues cuando llegue tu turno te lo digo y va a ser más fácil sí depende mucho también de las personas que estén recibiendo la información a veces se vuelve mucha información llegan a saturarse a mí me pasa incluso y depende también del tipo de juego algo que sirve de mucho y siempre ha sido la recomendación aquí en el canal son las famosas partidas de instalación en las cuales pues le damos dos o tres turnos y hacemos todas las sugerencias y recaps y alertas de lo que estamos haciendo y por qué y después solita la gente se suelta ya para para buscar el aspecto competitivo y de ganar ya para una segunda o tercera partida están listos en su mayoría y luego hay una cosa que también pues mira ahora que hablábamos un poco antes de eso que es un poco molesta es el jugador que te está preguntando cada medio minuto o algo y es como espérate que ahora te lo cuento y como robo las cartas ahora te lo cuento y como hago esto y como no sé qué y como yo bueno espérate hombre espérate que ahora te lo contaré no te preocupes yo te lo voy a contar todo tú déjame pues a veces es verdad que yo he tenido jugadores muy perguntones que no te dejan contar un poco la pues de que va al juego y también es molesto en realidad porque te saca de la explicación y muchas veces te preguntan algo que le vas a explicar al instante así que otro truco podría ser empezar a contar un poco del juego y hacer una pausa y preguntar hasta aquí lo habéis entendido alguna duda de lo que os he contado y ya que te pregunten y responderles y seguir me sonó como que quieren combiar desde la explicación ni hablar y entonces Piru ¿cuáles son los juegos que tú más disfrutas? por ahí en algún vídeo escuché que tú eres más como jugador medio o sea no te gustan tanto los feelers pero tampoco te vas al extremo de cosas súper pesadotas ¿cuál es tu punto dulce? o sea danos un ejemplo no sé con dos jueguitos que disfrutes muchísimo así que dijeras estos son los jueguitos que la gente debe de pensar en Piru pues mira yo creo que me ha escalado a la perfección es justo eso los juegos muy muy sencillos no me suelen gustar mucho los feelers chiquititos tienen que ser un feeler muy muy bueno para que diga jo esto es una maravilla y los juegos muy densos al final me pasa un poco lo mismo mi límite de dificultad podría estar en un en un site en un terraforming un poco en esos juegos euros medios medios con un puntito pero eso y luego pues dos juegos que me puedan definir que me gustan mucho pues a mí me gustan también mucho las aventuras el mazmorreo lo narrativo un hero quest podría ser un juego que es un acierto seguro para jugar conmigo y si nos vamos a los euros tendría un terraforming mars que me parece también muy divertido pero con la expansión preludios que hace la partida más cortita sí sin duda alguna yo ya no puedo jugar terraforming mars sin esa expansión la verdad si la juego sin ella me siento cojo no sé si como algo me faltó estos turnos lo siento hasta hasta largos y medio aburridillos pero ya ya con la expansión ya eso se arregla y tú si eres de jugar los juegos probando expansiones Piru antes sí antes cuando empezaba de hecho la galáctica le hicimos muchísimas muchísimas partidas teníamos varias expansiones el Arkham Horror segunda edición también le hicimos muchas partidas con muchas expansiones pero es verdad que a día de hoy como hay tanto juego al final no juegas tanto a las expansiones y lo cierto es que no no tengo tantos juegos con expansión y no no jugamos tanta expansión alguna vez cuando un juego te gusta mucho y sale una expansión la pruebas pero incluso me ha pasado con algún juego que he probado la expansión y digo mira hasta casi que lo prefiero sin ella o sea que expansiones sí pero hasta cierto punto oye y eso tiene que ver con tantos juegos que hay es demasiado ah perdona no sabía que era una pregunta pues en cierta manera sí porque es verdad que antes cuando no había tantos juegos sí que le podía dedicar más tiempo a las expansiones pero ahora que hay tantos juegos es como uff ahora me tengo que mirar la expansión me tengo que aprender hay que probarlo también a ver que cambia que no cambia y si un juego me gusta mucho como está meter una expansión ya me he hecho un poco para atrás me ha pasado por ejemplo el único caso que se me ocurre ahora que me viene a la cabeza Spartacus es un juego que es muy chulo muy chulo es muy bueno es una maravilla y Spartacus probé con la expansión y no acabo de convencerme la expansión o sea digo el juego ya era redondo sin ella y con ella yo creo que hasta me aporta menos que sin ella lo único bueno de la expansión es que podías hacer combates a cuatro gladiadores pero en general no me gustó mucho es que yo he notado que en términos generales las expansiones están bien vendidas o sea siempre nos dan 28 argumentos por los cuales debes y tienes que tener la expansión y ya estamos creo yo cayendo en un punto en el cual es más ruido y es más producto de consumo que algo que sume a la experiencia real del juego ¿están de acuerdo? no si estuviéramos todos de acuerdo sería un rollo por supuesto por supuesto no o sea creo que una expansión mientras esté bien ejecutada le aporta muchísimo al juego porque hay expansiones que reviven juegos hay expansiones o sea que de plano dices ya quemé este juego llega y te refresca un poquito el caso de Lords of Waterdeep yo ya estaba a punto de vender ese juego y llega la expansión y me voló la cabeza ahora es un juego que voy a tener en mi colección un montón de tiempo expansiones que nada más te dicen son más cartas órale mételas ya o es un tablerito nuevo pero se juega exactamente igual con uno o dos cambios chiquitos pero ya sabiendo hacer lo que sabes las expansiones que si me molestan es las que cambian completamente el juego y que a lo mejor te da una experiencia que no querías se me viene a la mente la expansión que hace cooperativo a Orleans que digo no creo que Orleans sea el juego que quiero que sea cooperativo pues si un punto interesante desde luego desde luego que si y luego bueno evidentemente hay juegos que es que están hechos para vivir con expansiones como puede ser Marvel Champion o incluso el mismo Hero Quest funciona muy bien en el juego base pero claro las expansiones lo que te traen son más aventuras por lo cual y bueno y nuevas mecánicas y reglas pero esas si que están totalmente justificadas por esa oportunidad de seguir jugando aventuras con tus personajes si y luego el Hero Quest me acuerdo mucho de una frase que dijiste que parte de la esencia del Hero Quest son las reglas que hay que estarle metiendo las home rules o las actualizaciones que luego ponen ahí porque creo que se estaban quejando de la expansión esa de los gigantes de hielo una cosa así el horror congelado es que es una expansión que está mal hecha pero claro es verdad que venimos de un juego al que todo el mundo le inventó de las caseras y también me parece un poco cínico quejarnos a día de hoy de que uy es que este juego está mal hecho el original ya estaba mal hecho y nos encantó pues si este juego está regular esta expansión pues cámbiale lo que necesites para que mole porque tiene muchísimo 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 potencial cámbiale lo que te haga falta para que mole porque no te va a costar mucho ya tienes ya tienes todo alrededor te va a costar menos hacer que el horror congelado funcione y sea divertido a lo que hicimos con el hero quest original para que eso funcionara oye entonces home rules check ¿estás de acuerdo? si si yo si si que es verdad que en el canal en los vídeos intentamos jugar a los juegos en el modo más básico o el modo más básico interesante porque algunos son demasiado básicos e intentamos no cambiar mucho las reglas pero alguna vez si que decimos mira esto lo vamos a cambiar porque con nosotros no funciona o aquí no funciona y le vamos a meter este corte y esta cosa y ya está pero la idea en principio cuando grabamos un vídeo es que la gente lo vea como lo va a recibir en casa y como lo va como se va a enfrentar al juego la primera partida cuando lo juegue claro si luego aparte hay algunas reglas caseras que no las no las puedes implementar hasta que ya sabes cómo funciona el juego ¿no? por ejemplo acá nosotros tenemos una y por nosotros me refiero a yo y mi grupo en el cual los primeros turnos de Ticket to Ride o de Aventureros al Tren si se llama así ¿verdad? en español sí sí son de robar carta entonces para evitar eso simplemente en vez de la mano inicial creo que es de 5 o algo así le sumamos unas 3 cartas a la mano inicial y ya no pasa nada entonces y ya con eso se acelera un poquito el inicio del juego y le podemos dar pues sí ese tipo de cosas al final yo creo que enriquece la experiencia de juego y todo incluso en Terraforming yo me acuerdo que al principio había un modo para jugar con todo a cero y por ahí te ponían que podías empezar con un recurso de cada y digo pues yo con un recurso de cada o sea no vamos a empezar a cero porque se va a hacer eterno y ya lo hacemos siempre oye y ese Terraforming Mars se hace todavía más eterno cuando eres el único que está terraformando Marte una partida a dos en la que el otro no lo hace te puede durar más que una partida a cuatro pero con mucha diferencia sí no se me olvida la partida que tuve con un amigo en el cual él se clavó en yo voy a hacer puras bacterias y mi flota y demás y yo era el único desgraciado que estaba ahí echándole agüita a Marte y llegó un punto en que le dije ya por favor yo creo y bueno no sé si mi óptica sea válida yo creo que sí pero creo que es una de las virtudes del juego o sea puedes estar haciendo lo que te venga en gana y eso no te garantiza que vayas a ganar la partida o no entonces pues se vuelve algo divertido sí en cuanto a variabilidad pero sí en el aspecto a tiempo pues no hay control o sea por un lado no hay control de quien no lo quiera hacer pero es muy satisfactorio el hecho de que tú puedes forzar las cosas hasta el fin de la partida esa esa variante o esa característica de los juegos me gusta cuando tienes un poquito de control sobre cuándo se va a acabar la partida sí sí a mí me gusta más eso que cuando una partida acaba de sopetón o no hay unas reglas muy claras o es un poco me gusta eso que más o menos puedas ver cuándo cuándo se va acercando el final y casi siempre pasa que que te falta algo ¿no? o sea cuando ya cuando ya está jalando ya se acabó y hablando del final obviamente al final se declara ganador aquí tenemos una disputa porque Mario y Omar dicen si hay empate ganamos los dos no nos importa nada y yo a fuerzas quiero que haya una una regla de desempate así sea el que tenga las pestañas más largas que lleguemos a ese punto ¿tú cómo eres? a mí me gusta que en el manual te ponga una regla para desempatar ¿vale? una o incluso dos que te diga gana el jugador con más puntos en caso de empate pero que tenga sentido claro en caso de empate el que haya recaudado más oro o el que haya hecho más descubrimientos o el que haya desarrollado más su tablero pero no no lo típico de gana no sé en caso de empate gana el más alto pues te digo pues mira si te vas a reír de mí no juego pero bueno una o dos en esos juegos que te dicen en caso de empate gana el jugador con más recursos si siguen empatados ambos comparten la victoria ahí ya me vale porque ahí ya hemos pasado dos filtros y si hemos llegado a empatar a puntos y a empatar a recursos hemos empatado dos veces pues venga eso es un empate justo sí 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 que haya al menos una cosa que te haga perseguir ¿no? así de jole creo que estamos muy cerrados voy a acaparar monedas porque con eso desempatamos ¿no? no estás mal Josh no no creo no fíjate que en juegos bueno me acuerdo por ejemplo de Dune Imperium donde la batalla ya es a 10-12 puntos ahí totalmente requeriría mi desempate pero ya si llegamos en un juego en un track a 150 puntos los dos ahí ya no te lo mereces nos lo merecemos más bien ya eso lo entiendo eso lo entiendo que al final son muchísimos puntos y claro también se supone se supone que si un juego está equilibrado pueden darse bastantes empates pero claro en 150 puntos lo más normal es que eso no pase muchas veces sí 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 claro sí uno es el factor de la cantidad de puntos generados otro es el tiempo también es es medio medio poco reconfortante que te hayas pasado dos horas y medio tres horas en un juego que al final hayas empatado por la razón que quieras y que todavía recurras a una razón bastante simple para encontrar un ganador ya no le encontramos tanto tanto saborcito leía por ahí algún rule book en donde decía que el criterio de desempate estaba a favor del que haya leído el manual y haya enseñado el juego y eso todavía le encuentro mayor validez me parece me parece genial donde hay que firmar oye si tú tú lees manuales completos Perú te das a la tarea de dejar todo bien claro antes de echarle el juego a la mesa yo leo me leo el manual entero si a lo mejor por ejemplo vamos a jugar a tres jugadores no me leo la parte para dos y no me suelo leer nunca el solitario eso sí que es verdad que no lo hago el solitario no lo leo pero todo lo demás me lo leo entero desde la preparación la historia hasta las comas todo me lo leo y me paro en eso en cuando llega el solitario o cuando a lo mejor a veces cuando te explica las cartas eso tampoco me lo leo y luego ya pues hago la partida y una vez que hemos jugado la partida pues a veces incluso le doy otra releída al manual que sería lo ideal y luego ya se graba pero también lo que hago muchas veces si tengo tiempo o veo que el manual es un poco más complejo es que hago un resumen me pongo con el ordenador me pongo con el word le hago un resumen al manual y lo tengo y una vez que le he hecho el resumen primero que al escribirlo me lo he aprendido más tardas más que leyendo tardas el doble pero te lo aprendes mejor y luego ese manual ese resumen se queda dentro de la caja y si vas a jugar al juego entre dos años solo te tienes que leer una hojita o dos en lugar de leerte todo el manual es correcto es muy útil eso buena recomendación mucha chamba pero sí la verdad sí, sí ayuda porque luego estás medio te acuerdas de cómo jugar el juego pero necesitas los puntitos así y con cuántas monedas empezaba y qué pasaba si mi trabajador comía pan en lugar de de judías no sé entonces si esos detallitos ahí es es lo que se aprecia tener un acceso rápido a todo ese recordatorio y sobre todo también no dar por hecho que te lo sabes o que te acuerdas bien porque este digo aquí ya en corto les diré que estuve con Josh y estaba estaba yo este en mi etapa pues de amateur enseñando juegos porque no lo sé hacer bien aquí el que lo hace es Omar y es es maravilloso pero me tocó explicarle panama a Josh y hubo un detalle por ahí de unas cartas que si conservabas o quedabas en pago entonces es algo que es tan simple que le daba completamente otra perspectiva al juego deja tú de eso se te olvidó darnos dinero no me dijiste que había dinero no quería llegar a la parte más álgida de ello pero creo que al final rescatamos la partida Josh no sí fue la primera vez que dije entonces pago con mi ingreso pero no hace sentido y entonces nada más de pura curiosidad te pregunté oye y no hay dinero y fue cuando ahí cuando se te encendió la bombilla y dijiste ay si es cierto si hay dinero tenemos la mala costumbre de como somos fans piru aquí de monedas metálicas y encontrar reemplazos de luxificados para recursos cosas de ese tipo las monedas de cartón casi siempre se quedan debajo de los insertos o en bolsitas ahí arrombadas dentro de la caja entonces si no se hace evidente de que hay monedas al momento de sacarlo de la caja pues sí perdón mea culpa no vuelvo a hacerlo yo gracias por tu por tu paciencia yo que me tengo que preparar tantísimos juegos muchas veces no me acuerdo de los juegos hasta que no empiezo a leer algo del manual o empiezo a refrescar algo digo que este juego como era porque ya tienes un cacao dentro de la cabeza con tantas mecánicas tantos juegos tantas historias que a veces necesito darle una leída aunque sea en diagonal al resumen que yo hice y leerme un poco por encima todo y ya con eso refresco jugar más en una partida antes de grabar un vídeo dices no precisamente y solamente por grabar un vídeo sino te encuentras de repente porque seguramente te ha pasado con que lo has jugado mal la primera ronda por algún detalle ¿sigues para adelante o regresas? depende si a lo mejor es un juego fácil lo volvemos a empezar se reinicia si es un juego más complejo pues se arregla un poco como se puede sobre la marcha y se sigue hacia adelante con la partida y ya se jugará mejor la próxima vez hemos terminado juegos incluso en el que al acabar el juego nos hemos dado cuenta que habíamos hecho una regla mal y que parte del juego no ha merecido la pena como debería pero bueno al final como no juegas tampoco para ganar sino para divertirte pues es como bueno pues lo hemos hecho mal pues ya lo haremos mejor la próxima vez pero no suelo reiniciar muchísimos muchísimos juegos si yo lo que más hago es ah bueno ya la regamos si es algo que afecta mucho digo pues ya nada más sepan que ya ya metimos la pata y ahorita todo el mundo puede hacer eso en lo que nos equivocamos exacto están las dos cosas o hemos robado de pan y no se podía robar pan pues bueno pues seguimos jugando todo el mundo robando pan o a partir de ahora ya no se puede hacer esa acción son las dos cosas que también se pueden hacer sí sí depende de lo que afecte menos más que nada al final del día lo importante es divertirse y todo sí lo que veamos que es más justo si dejar de hacer la acción o seguir haciéndola durante toda la partida claro oye Piro aquí tenemos una costumbre de siempre salir antojados entonces tú que conoces más juegos de mesa que nosotros ¿qué has encontrado bonito en este año? no importa que no sea del 2023 pero con que lo hayas encontrado este año ¿a qué debemos echarle el ojo? ¿a qué debemos empezar a aflojar la cartera? no sé una recomendacioncita pues mira jugamos este año claro pasan tantos juegos que luego es difícil acordarte de ellos pero el nuevo Zombicide el Zombicide de Marvel nos ha gustado mucho Zombicide es un juego que cuando lo pruebes la primera vez te encanta cuando lo has dado 10 partidas lo odias pero la parte de Marvel me parece que es una implementación muy chula porque es más sencillo más rápido y es muy divertido o sea de todos los Zombicide que hay el de Fantasía y el de Marvel serían mis favoritos y aparte de eso que es más mucho más fácil y luego no sé si conocéis mira estoy me voy a revisar la página porque me acuerdo Causen Neverwinter que es un escape room de Daños and Dragons nos ha gustado mucho también nos ha parecido una idea muy 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 chula así que yo también lo recomendaría si en algún momento llega allí y luego hemos jugado en inglés que lo jugué hace poquito Daños and Dragons Oslaut no sé ni cómo se pronuncia bien en inglés pero es una especie de juego de batallas de escaramuzas para dos jugadores y de Oslaut nos ha molado un montón lo pudimos probar hace muy muy poquito y lo subiremos al canal en una o dos semanas no sé si la semana que viene estará y así que haya jugado últimamente que me haya gustado mucho el Arceis no sé si conocéis Arceis si lo habéis visto en los vídeos por aquí por España que lo saca la editorial Zacatrus no son el que es Legacy egipcio o bueno como campaña egipcia efectivamente se ve tan bonito a mí me ha gustado mucho pero es verdad que hay bastantes críticas negativas respecto a a que ¿cómo decirlo? bueno aparte de la parte Legacy que no suele gustar mucho hay bastante crítica diciendo que es un juego como de exploración pero que no exploras tanto y demás pero a mí me parece que es un juego que está muy bien me ha gustado un montón y terminaría con Evergreen que es del creador del ¿cómo se llama? del fotosíntesis del mismo autor es más euro pero no con tanto take that como el otro efectivamente es más euro y luego la clave que tiene fotosíntesis es que en fotosíntesis ganabas puntos cortando árboles y en el Evergreen no en el Evergreen realmente es un juego de árboles en el que no maltratas árboles o sea la realidad es que está mejor pensado y entonces esos son los últimos así que hemos jugado que recuerde ahora mismo que me hayan gustado mucho pues el escape room oye creo que es una rama de los juegos que nosotros al menos Mario y yo nunca hemos probado y si sin duda ahora que estamos que hemos estado en tiendas de repente veo un exit barato y digo algún día algún día yo le llegaré con uno aunque sea para probar yo recomendaría en primer lugar los Unlock porque con la aplicación todo es un poquito más sencillo ok aquí en España valen 30 euros y te vienen con 3 aventuras que te duren una hora hora y media yo creo que está bien y yo lo sigo teniendo y lo sigo por ejemplo yo lo que hago con los Unlock que solo puedes jugar una vez es que cuando viene alguien a casa un grupo a jugar y a lo mejor no lo han probado se lo saco se lo dejo y hago un poco como de máster le saco las cartas se las leo y yo no juego pero veo como se enfrentan ellos al juego y bueno a ver no es a lo mejor tan divertido como jugarlo tú pero también mola ver como tus amigos pues enfrentan ese tipo de juegos y como piensan y que se les ocurre y si piensan más rápido que tú o no de vez en cuando ay danos una pista y pidesela al juego y está muy bien y el de Chaos and Neverwinter es que tiene una cosa maravillosa y es que es un escape room al uso con sus pruebas y demás pero luego tienes que lanzar el lado para atacar tienes puntos de vida coges cartas de equipo tienes esa parte de Daños and Dragons que está muy bien implementada en lo que es el juego y tienes la parte de escape normal pero luego tienes la parte de Daños and Dragons de atacar de defenderte y demás que yo creo que le da una gracia especial que no tienen los otros escape que simplemente resolver pruebas ok lo hace más inmersivo efectivamente esa es la palabra entonces los unlocks son los que si puedes estar jugando varias veces digo no tú pero si varias personas y los exits son los que si hay que destruir cosas así es como está eso es oye rápido hablando de escape rooms ya probaste el box one de Neil Patrick Harris que has recibido buenas calificaciones no no de hecho no me suena voy a mirarlo en google box one si 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 o sea precisamente por eso como que mucha gente no le tenía fe pero es un escape room que por lo que se utiliza tu casa para para varias cosas entonces si ha recibido encierra y tira las llaves al water no creo que así pero no lo conocía la verdad por ahí escuché que hay algo que haces hasta con con tu congelador y cosas entonces como nadie nadie ha querido dar así como que una un spoiler muy grandote pero si a mucha gente le ha gustado y tiene esa esa inmersividad el actor tiene el actor tiene que ser un friki 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 porque todas las cosas que ha hecho bueno es el actor del como conocí a vuestro a vuestra madre el ay como se llamaba en la serie no me acuerdo si 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 el gigolo el galanote barney 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 es verdad barney 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 stinson y bueno pues tiene una pinta de frikazo y me creo que haya hecho un juego chulo porque no se me da me da buen feeling este chico pues nada lo pondré en el radar si luego sale ahí una reseña en la mazmora de pacheco ya iré iré y pondré emojis de llanto de que yo logré hacer oye este piro digo ya para ir cerrando ha sido bien satisfactorio poder platicar contigo pero pues de alguna manera esto queremos que sea un foro para para ser auténticos y ser nosotros mismos que sigue tú cómo te sientes cómo ves que que esto de los juegos vaya a atender ser dentro del corto plazo del mediano plazo haz de profeta tú con todo el conocimiento que tienes qué podemos esperar del mundo de los juegos de mesa buena buena pregunta Mario madre mía pues a ver yo creo que en España ahora mismo estamos en una parte en la bajada de la curva de la forma de onda estamos ahora mismo un pelín en recesión no tiene por qué ser algo malo simplemente que como comentaba antes hace un rato hay muchísimos muchísimos juegos muchos editoriales y no hay tantísimo público para absorber todo lo que sale al mercado así que yo creo que el mercado se tendrá que reajustar aquí en España y ese reajuste pues se hará pues algunas editoriales tendrán que cerrar algunas tiendas tendrán que cerrar y bueno habrá que esperar a que gente nueva entre en el mundo de los juegos yo creo que de aquí a cinco años el mercado en España tendría que consolidarse y dar esos pasos a menos productos con más calidad y menos editoriales pero editoriales que hagan más cosas más serias o sea porque al final Vercam y Kickstarter estas plataformas permiten a todo el mundo sacar juegos pero no todos los juegos tienen la calidad que deberían tener pues yo creo que en unos años el mercado se podría ajustar a un poco en eso a que la gente además viera que en realidad en el mundo de los juegos de mesa no hay tantísimo dinero son negocios que viven un poquito por pues por por la pasión y lo ideal para que el mercado se terminara de consolidar y que funcionara del todo que estuviéramos totalmente en España pues integrados en la sociedad como otra cultura como otro método de cultura sería que lo que en España se nos se nos considerara bien cultural o sea que nos dieran la posibilidad de que en vez de tributar con el 21 del IVA se tributara con el 5 como los libros eso haría que los juegos de mesa no se pudieran rebajar más de 5 por ley más de un 5% por lo cual evitaría muchas competencias desleales y luego apartearía que el margen de beneficio fuera más para las editoriales y para las tiendas eso daría un poquito de pulmón a la industria y permitiría que creciéramos un poquito más si eso se consigue en 5 años estaremos muy bien si no se consigue en 5 años pues habrá gente que al final pues tenga que cambiar de negocio y como os decía un reajuste y vosotros que podéis ver un poco el panorama desde vuestro sitio pues vuestra lucha es que os abran las barreras para que os lleguen más juegos que es fundamental porque la gente la tenéis y que en vuestro país los gobiernos se den cuenta de que tienen la posibilidad de un ocio sano de un ocio saludable de un ocio que además reúne y une a la gente y que lo promuevan y que lo ayuden y que lo patrocinen porque en realidad hay muchísima gente en Latinoamérica deseando jugar y cuando los gobiernos se den cuenta del gran poder que tiene esto incluso aunque lo ven como negocio no me importa que ven los juegos de mesa como un negocio si lo hacen para bien para hacer que crezca que ayuden un poquito a que la comunidad allí juegue subvencionando eventos con el tema de los IVAs culturales también con todo eso si se consigue en España y luego se consigue en México por ejemplo estaremos todos un poquito más cerca de que esto esté consolidado y que el día de mañana abuelas abuelos padres e hijos jueguen en una misma mesa todos son juego de mesa y no sea algo raro sino algo normal algo que esté pues normalizando la sociedad que es el punto que nos falta aquí en España mis padres nunca han jugado yo juego los hijos de mis compañeros yo no tengo pero si tuviera o los hijos de mis compañeros van a jugar y al final cuando seamos abuelos seguiremos jugando con nuestros hijos y nuestros hijos con sus hijos estamos a una generación de quizás de dar ese salto generacional que podría ser tan importante lleno de riqueza tu comentario y creo que resume el sentir de muchos de nosotros sobre todo ya entrados en años perdón por comentarlo así Piru porque pues ya somos adultos hechos y derechos y eso es lo que quisiéramos ver sin duda a veces se olvida cuál es el interés genuino de un hobby como este y estoy completamente de acuerdo y creo que muchas de las personas de nuestros seguidores que nos escuchan estarán de acuerdo qué tenemos que hacer nosotros Piru nosotros jugamos nosotros creamos contenido nosotros vendemos juegos nosotros importamos nosotros compramos juegos qué tendríamos que hacer cuál debería ser nuestra fortaleza en este momento pues si supiera todo haría un libro y me haría rico así que es nada más un interés genuino de abusar un poquito de tu expertise entiéndelo así nada más tranquilo yo creo que estáis haciendo las cosas muy bien es lo que te decía el camino que nosotros hemos recorrido en 10 años en prototipos en mercado vosotros lo habéis recorrido en 2 o sea es que si esto siguiera así en 10 años o en 20 años a lo mejor seríamos nosotros somos nosotros los que nos tenemos que fijar en vosotros y preguntaros qué podemos hacer ahora que estaría muy bien o sea realmente esto no es una competición si si Latinoamérica consigue establecer el juego como algo patrio algo totalmente integrado en la sociedad para el resto de los hispanohablantes sería una maravilla porque sería otra puerta más y otro pasito más en conseguir que eso sea así o sea que no me extrañaría y lo digo de verdad que en 10 años pues el mundo de los juegos de mesa en Latinoamérica esté mucho más potente y el negocio mucho más sano que en España eso podría pasar perfectamente y ya os digo yo creo que lo estáis haciendo muy bien tened cuidado porque ahora vamos a hablar de cosas malas cuando un negocio empieza a crecer siempre aparecen los interesados los que creen que pueden ganar dinero con esto los que creen que hay una oportunidad de mercado los que creen que aquí se puede sacar tajada o un trozo del pastel o como queráis llamarlo pues identificar a esa gente la gente que intente aprovecharse de otros y con esa gente mano dura o sea directamente hay que visibilizar a toda la gente que intenta aprovecharse de otros es decir oye esta persona me ha intentado engañar que lo sepáis todos no sé ver un poco saber que eso va a pasar que llegará un momento en el que aparezca gente que quiera aprovecharse de esto y también estar preparados para plantarles cara y unirse todos contra ese tipo de gente que puede hacer que un ocio tan bonito se digamos se ensucie por así decirlo ya está pasando Piru aprovechamos para enviar un saludo si es que nos escuchan ya saben a quien nos referimos y la gente lo sabe también que es lo que han hecho y que es lo que han dejado de hacer porque pues esos buitres siempre abundan como bien dices y pues estemos alertas ahí va el mensaje para que podamos ser cautos y podamos hacer evidente eso que sin duda podría crecer si es que no damos las alertas necesarias efectivamente y sobre todo que es alucinante como tú puedes decir oye mira que esta persona está haciendo algo y puedes preguntar a cualquiera y te lo va a decir y como la gente muchas veces hace oídos sordos de las advertencias y se crea el estafador porque le regalan los oídos como decimos aquí en España porque le dice cosas lindas y se lo cree y no te cree alguien que te está intentando advertir sí es lamentable pero también es parte o sea al fin y al cabo es un hobby sumamente humano tiene cosas buenas de los humanos y las cosas malas también pero hay que buscar disfrutar y como tú bien dices prevenir esas partes para que tampoco se expandan jugar y jugar creo que tiene que ser el mensaje final como siempre lo hacemos aquí a pesar de todo y con todas las ganas y pues ya para irnos con una notita más optimista más alegre pues obviamente ya dijimos que tu canal es la mazmorra de Pacheco Piru pero de todas formas antes de despedirnos por favor cuéntanos en qué redes cómo te encuentran ahí hasta la publicidad que tú creas conveniente abusa del espacio y también qué proyectitos hay que estar pendientes ahí en la mazmorra de Pacheco pues antes de despedirme quiero mandarle un saludote a Jota de Friki Guías que es quien nos puso en contacto para que viniera a presentarme y hablar con vosotros así que le mandamos un abrazo saludos abrazo grande él es el chismoso y culpable casi siempre es un gran amigo y es un tío genial que tiene también un canal súper potente y una sonrisa que no se le va de la cara y la verdad que es un placer escucharles un tío que habla muy muy bien y luego en cuanto a redes sociales nosotros sobre todo estamos en YouTube la mazmorra de Pacheco también tenemos un canal en Twitch pero no emitimos tantísimo pues igual sería la mazmorra de Pacheco tenemos el Instagram con el mismo nombre Facebook y Twitter aunque Twitter no lo usamos mucho y os cuelo un consejo rápido también para la gente que nos estáis escuchando menos es más también en este caso y si no vais a poder administrar una red social no la habréis tuvimos un Discord pero como no nos daba la vida para hablar e interactuar con Discord lo cerramos no tenemos canal de Telegram ni de WhatsApp por lo mismo porque no nos iba a dar la vida para contestar a la gente así que al final nos movemos sobre todo sobre todo con YouTube con Instagram y luego Facebook y Twitch y Twitter un poco en ese orden y todo buscando la mazmorra Pacheco o Pacheco es azul que es otro como nuestro otro nick perfectísimo y pues ya saben entonces manténganse al pendiente de las redes de Piru para que no se pierdan nada de su contenido Piru la verdad un gustazo un honor haber podido platicar contigo compartir este espacio y también pues un gran agradecimiento a todos los que nos escuchan a los que llegaron hasta el final del episodio ya saben quiénes son ustedes y por qué los queremos y desde luego no se olviden que nos pueden escuchar a nosotros en todas las plataformas de podcast y también andamos en Instagram porque no damos para más redes como bien dice Piru y también estamos en YouTube los sábados en el canal de Geek Night Games nosotros nos vamos despidiendo tomen agüita yo les digo adiós y cedo el micrófono para que Piru Mario y Omar se despidan no dejen de jugar pues nada por mi parte que ha sido un placer enorme y me estoy dando cuenta de que no te contesté a la anterior pregunta de cosas por venir en un par de semanas vendremos el vídeo haciendo el unboxing de la placa de los 100.000 suscriptores eso échale un ojo y chuladita mucha ilusión lo único y por lo demás pues un placer charlar con los tres felicitaciones por ello seguramente saldrá en simultáneo porque traemos un desfase ahí de fechas de publicación entonces luego luego volteen a ver al canal de la mazmorra de Pacheco para ver ese vídeo si no está ya está en días si no está coméntenle en su vídeo más reciente y la placa y la placa ya sabes por supuesto entonces bueno gracias por el por el adelanto ha sido un un verdadero placer platicar contigo este es tu espacio de todos los amigos que han aceptado venir la intención es pues quitarles un poquito de su tiempo para que se la pasen bien y que sea una alternativa que anden pensando por ahí cosas chuecas entonces siempre es grato tener a alguien como tú este Piru gracias por aceptar venir y gracias a todos los que llegaron hasta el final con nosotros es correcto muchísimas gracias espero que tengan un excelente día tarde noche lo que sea que nos estén escuchando y nuevamente gracias Piru felicidades a la mazmorra de Pacheco pásense la excelente hasta luego abrazo a todo el equipo Piru bye gracias gracias Pacheco ¡Gracias!